Bueno, estamos para Cerca del Ring con Daniel Combi, aquí en el Club Huracán después de retener el título frente a Miguel Carrizo. Bueno, Dani, sensaciones después de esta gran victoria que obtuviste. Y la verdad que muy contento, muy feliz de retener el título nuevamente. Y nada, contento, toda la gente que me vino a ver. Agradecido también por lo que hace posible esto, que es mi entrenador Diego Hidalgo, mi preparador físico, Pablo Milione, y mi compañero de guanteo, Hernán Carrizo. Nada, muy contento, la sensación es única, ¿no? En estos momentos. Así que no te puedo decir nada. Un rival complicado, Carrizo, que por momentos te puso en aprietos. Sí, sí, tuve la oportunidad de enfrentarlo, ya más o menos lo conocía. Y no, sí, sí, por momentos se me complicó, ya que igual me sentí un poco cansado, ya que vine un poco seguido de peso y tuve que bajar en el momento. Y, pero, no, no, bastante bien, la verdad que es un buen oponente, un buen rival. Y nada, se gana el respeto de todo. Muy bueno. ¿Cuál pensás que fue tu fuerte hoy con respecto a lo que hiciste? Y mi fuerte fue, salí a hacer mi trabajo, lo que hago siempre, salí a pelear, siempre con mente ganadora. Me tiré manos claras, manos potentes, manos de poder, y eso fue lo que me llevó a poder ganar la pelea. ¿Qué viste de tu rival que podés destacar de la pelea que hizo frente a vos? Y se movía bien, tenía un buen boxeo, tiró los amagues, me complicó con los amagues. Pero, nada, bien. Tiene sus cualidades también como todo. Pero pudimos afrontar y salir adelante y poder ganar la pelea. Bueno, una nueva defensa, bueno, del título en tu agarro y, bueno, aquí en el Club Huracán. ¿Qué se viene de acá en adelante, en tu futuro? Y seguir entrenando, seguir entrenando como vengo hasta ahora, venimos haciendo un buen trabajo. Tranquilo todavía, no desesperado por hacerme profesional. Seguir reteniendo el título y entrenando duro. A eso quería ir. ¿Qué pensás que te falta para llegar al profesionalismo hoy? Y, eh, de faltar, eh, me falta salir un poco más tranquilo, corregir algunos detalles que se ven en cada pelea. O sea, que eso venimos haciendo, venimos trabajando, que a poco va a ir saliendo las cosas y, nada, seguir trabajando. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Y, bueno, éxitos. Muchas gracias. Gracias a todos cerca de Río.